Música Finalmente logré o he logrado A mi se murió mi hija mayor Y bueno aquí estoy No se si es un tema que Muchas veces mucha gente me preguntó Si yo hice el proceso o no lo hice Me detuve, no me detuve La verdad que no hice nada Seguí trabajando, jugando tenis Y nunca paré mucho Que tu sientes que fue una especie de evasión Eh Si De no querer enfrentar Si Ahora con respecto al segundo punto De la separación Tu sientes que hay culpas Y tiene alguna relación con la iglesia católica No No para nada Porque ahí la culpa y el castigo predomina No para nada No Yo siento que No es más Yo me hice mi 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 auto Eh Cuando yo me separé Eh Esta cosa que Más o menos que no podía Comulgar Yo dije Fíjate Chao O sea Yo me di permiso Para comulgar Y hasta el día de hoy Pero bien O sea El Papa ahora lo está diciendo Por favor No No Más que un tema de que Yo ¿Sabes cuál es mi sensación? Mi sensación es ¿Quién me viene a decir a mí? O sea Tú jura me viene a decir a mí Que yo no puedo recibir a Dios ¿Me entendió o no? O no puedo recibir a Cristo Porque tú tienes el poder de decirme Tú no puedes Pero te da una opción Te da una alternativa Puedes Puedes comulgar en la medida que con tu nueva pareja No tenga relaciones sexuales Eso decía Eso decía Eso decía Aquí lo he planteado yo Entonces Te la colocaban en blanco negro Yo la ley de la iglesia ya hace rato Ya Pero No te olvides de todas esas cosas Te juro que la defiendo Quiero mucho al Papa Pero la verdad que la ley de la iglesia No Pero si está equivocado en tantas cosas Gracias a Dios El Papa lo está reconociendo Cada vez más Menos mal que es jesuita Claro No Yo me crié con los jesuitas Por eso te puedo decir Son muy Van mucho más allá De lo que van después Los pasos Piensa tú en Inquisición Sí, no Pero tú siempre fuiste católica Sí, soy católica Por lo tanto Algo Te queda de De la culpa Que es un tema tremendo No Fíjate que no Es que no es con respecto a la iglesia Pero por qué Por haberte separado Tienes culpa No, mi culpa es en relación a mis hijos Claro Es siempre No han les dado La familia Que a lo mejor Eso nomás Es sentir que a lo mejor No les dije La familia que hubiera querido Que hubieran tenido su papá Es un enfoque emocional Más que racional Bueno Obvio Pero por supuesto Es así Es solamente eso Porque racionalmente hablando En una familia Donde los padres no se vienen Eso es peor para los niños Mucho miedo Y esto lo digo yo Como experto en la materia Horroso Horroso Ahora Llamar la atención Que tú asumes toda la responsabilidad Cuando hablas de culpa Y Esto está en casa sola Digamos No tenía papá Que responsable también De tu separación ¿O no? ¿Qué haces con la duda? No, pero es que no Que quiero decir Que si los hijos No sé En determinado momento Tienen papás separados Es porque los papás Estuvieron problemas Pero los dos No uno solo No es que estoy Diciendo En adelante Claro Pero las culpas son personales Pues Giorgio No, pero O sea yo no sé Si el papá siente culpa No, no, no Pero perdón un poco Yo siempre le especifico Y le aclaro Todo el mundo En la consulta Culpa Significa Intención De hacer daño Si no es responsabilidad Pero no culpa No, que es una diferencia Enorme Tremendo tema Sí, pues enorme La diferencia Pero si tú me dices Mira, yo de adrede Hice todo lo posible Para echar a perder El matrimonio Para separarme Bueno, ok Pero no es el caso Tú tuviste una responsabilidad Junto también Con tu entonces marido Una responsabilidad compartida Que eso no funcionó Y habría que ver ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasó contigo también? Y me imagino Metiéndome intruso Que para mantener Esta relación matrimonial Tú pagaste costos personales Sí Al principio sí Absolutamente Para mantenerlo Es muy bueno A tu alcance Claro Entonces, ¿por qué la culpa? No, pues Y además que siempre Las culpas son compartientes A eso es a lo que me refería La culpa es Es que es muy propia La iglesia católica No, la iglesia católica Por eso te digo Yo creo que hay un sesgo ahí Que yo en un minuto Los costos personales De no sentirme querida De sentirme un objeto Y en un minuto dije Ya no importa Que no me quieran Yo Es la típica Por los niños Sigo casada Y eso es súper violento Porque al final Eres Es violento Y después Entonces De ahí pasé Lo que tú dijiste Dije ¿Cuál es el ejemplo De familia que le estoy dando? No Entonces ahí fue donde me separé Dije no Prefiero que sepan Que estamos separados A que crean Que la mamá Porque yo Porque yo iba a arañar sola Andaba sola Siempre sola Cero afecto Entonces Entonces No Si la culpa Es una culpa De O una responsabilidad De no haberle dado Como está Esta familia Sí Pero que no Le hemos dado Bueno No Pero ¿Por qué tú Tienes que subir todo? Porque Porque eres mujer Porque eres mamá Pero es lo que yo siento A lo mejor el rorro No siente No siente esa sensación No a mí no me importa Eso me interesa Creo que te pasa a ti Entonces en ese sentido Me interesa que tú sientas Que tú eres Corresponsable De algo que no funcionó Pero que son problemas De a dos No de uno solo Y es un tema De responsabilidad No de culpa Exactamente Estoy de acuerdo Ahora Yo creo Para generar la conversación Que tú fuiste súper valiente Sí Porque decidiste separarse ¿Cuántas Parejas hoy día Nos atreven a separarse Teniendo relaciones Pero Pésimas En términos de calidad De vida emocional Para los niños Y aún así No toman la decisión Tú la tomaste O sea Yo ya la tomé Yo la tomé después Por cansancio Pero la tomaste Hay muchas Muchas parejas Que no la han tomado Y no la van a tomar tampoco Y siguiendo En una relación pésima Pero yo pasé cinco años Tratando De que funcione Bueno Pero fíjate Con mayor razón Te digas Cómo te acepto Inclusive Una responsabilidad mayor Cuando tú dices Y yo traté Inclusive Que esta cosa funcionara En cambio Él no quiso No pudo Lo que tú quieras Ponerle Entonces ¿Cuál tenés tú Todo el peso De eso? Eso no es así Teorio Categóricamente No Entonces Al contrario Tú hiciste Lo que No sé Teoría Dijo Todo lo humanamente Posible Dentro de Entonces tú Tienes que sentirte Al contrario Que tú hiciste Un esfuerzo Una lucha Para conseguir algo Que no se pudo Tranquila conmigo Lo que Lo que Te digo Que es No sé Claro Que tú dijiste También otra cosa Qué importante esto Porque en el fondo Tú estás planteando En un momento determinado Algo que Yo lo veo a consulta Todos los días Es mi tema Especializado Entonces ¿Qué pasa? Porque muchas veces Los hijos ven Esta mala relación De pelea De cosas De desamor Por ejemplo Y a mí me ha tocado Ver cosas muy curiosas Conflictos de parejas Muchísimos mayores Que me dicen Cuando yo vi eso Mis padres Creía que era normal así Que era normal La pelea La discusión Hasta que me di cuenta Que eso no era cierto Claro Entonces es importante Tú en un lado dijiste No Yo prefiero Terminar esto Y darle una posibilidad Ahora que hay una posibilidad Ahí también Si hoy en día Tú tienes Y espero que así sea Una buena relación Los hijos también ven Ah O sea Si es posible Una relación diferente Y eso es re importante Y la otra cosa Que es muy importante Para todas las mamás Que eventualmente Están viendo esto Y todos los papás también Que no es una fatalidad Si los papás Se han separado Inconscientemente Yo también me tengo Que separar Por eso lo he visto Muchas veces Que es como una especie De fatalidad De profecía autocumplida Como bueno ¿Por qué yo voy a ser mejor Que mis papás? Inconscientemente Yo no los puedo superar Se ve mucho eso Y repite Se ve mucho Y repite lo mismo No es una fatalidad Lo que pasa Es verdad que pasa Porque es muy frecuente Que hijos de padres Se repiten los patrones Hasta que tú Perdóname La última cosa Que voy a decir Hasta que tú digas Oye no Lo que yo viví No es lo normal Por lo tanto Usted tiene derecho De hacer una cosa Muy distinta A lo que vi en mi casa Y enseñarle desde chiquitito Que no es una fatalidad Tener que repetir el modelo Claro Entonces hay que decírselo Lo que yo sí siento Lo que yo sí siento Ese amor Hacer otra cosa parecida Nunca igual Ahora hay una cosa importante Para todas las mujeres Qué bueno Lo que tú estás diciendo Tengo que enseñárselo A todas las padres Que yo veo De repente decir No, stop Esto no lo acepto Porque de repente El primer grito La primera cachetada Lo que sea Eso es un comienzo De algo mucho peor Pero al mismo tiempo Veo que tú Aprendiste de la experiencia Entonces no te repetiste El plato O sea, supiste Que de entrar A otra persona Distinta a tu vida Porque ya tenía experiencia Y aprendiste a conocer Yo tengo muchas mujeres También Que hoy día Están relacionadas Con psicópatas Con neuróticos Con personas Pero graves No estoy hablando De la neurótica Que tenemos todos No, estoy hablando Realmente cosas serias De la narciso maligno Que le hacen daño A la mujer Que después la destruye Entonces le cuesta Mucho a esa mujer Salir Porque está curando Muy baja autoestima Y me dice Bueno, y si yo corto ¿Quién más me va a querer? Mira la cosa Que llega a la querer Entonces me gusta Mucho tu ejemplo Y creo que lo dirá Sí, es posible Que te quieras En otra persona Entonces, ¿cómo fue Tu experiencia en eso? Pasado el primer Primer problema En la separación ¿Qué sentiste? ¿Nunca más? Sí ¿No es cierto? No sé Pero que los modelitos Que no Después 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 vino otro peor No No, no peor Después ¿De repente este modelo? Sí, po' Eso es lo que yo veo De la consulta De repente Una cosa curiosísima Mujeres que han sido golpeadas Sigue relacionadas Con otro golpeador También Porque sienten Que lo merecen Seguramente No, no Si lo siente así El tema de los patrones Es una cuestión impresionante Yo he conocido mujeres Que se casan Con personas Iguales a su papá Por ejemplo O Absolutamente Diametralmente Opuesto al padre No, sí Eso es verdad Entonces Tú sabes que a mí Yo de repente Cuando estoy con Bueno Con las parejas Que he tenido Con mi Por lo menos Me cargué Esa pareja No puedo Sí Me encanta Cuando Cuando Oye Se le gustaba A mi papá O esa cosa De Oye Me encanta Me encanta Yo creo que las mujeres ¿Cuál es el primer hombre Que conociste en tu vida? Sí Tu papá La primera mujer Una mamá Entonces son muy importantes Esa figura Entonces me llama la atención Que tener una buena figura Tú De tu papá Hay dejado que enchar A alguien no tan adecuado Sí Pero eso puede ser tóxico Por ejemplo Cuando la mujer Le empieza a decir al marido Oye Mi papá Hubiese hecho esto Mi papá Es aquí O mi mamá Que cocina bien Y uno tiene que armar Las relaciones de pareja En función de lo que De la individualidad De cada uno No, no, no Por supuesto Y si tiene duda Ahora me da risa Te veo La persona Como que está En una segunda relación Me traen al candidato Pero fíjate El primer punto Que tú tocaste Es la autosuficiencia Sí Buen tema Se nos está quedando En el entero De no querer Meter a alguien a tu nido Sino que puertas afuera Porque tú quieres Me imagino Proteger tu intimidad Tu metro cuadrado Y no No se trata De vieja mañosa Se trata que Tú te sientes bien Contigo misma En tu metro cuadrado Y no quieres Que alguien te lo contamine Además que yo De repente Escucho que Bueno, no sé No sé en qué etapa estoy Pero O sea, a mí me gusta Dormir sola Tener espacio sola Me entretengo sola Me gusta De repente salir con amigas Entonces Esta cosa De una figura Que te llegue A opinar O a indicar Todo Dentro de tu vida Que ya armaste Me gusta salir sola De vacaciones Sola con mis hijos Incluso No me gusta Que me dirijan mucho Perfecto Incluso en el matrimonio Yo le he preguntado A personas que ya En matrimonio De 35, 40 años ¿Por qué funciona Tu matrimonio? Me dijo Muy fácil Yo tengo una pieza Aparte de mi señora Y cuando queremos Estar juntos Estamos juntos Pero cada uno Tiene su metro cuadrado De intimidad De independencia Y eso ha funcionado Muy bien Bueno, pero Pero plantearlo así Es como que Tengas tu escritorio Claro Tú te vayas a tu escritorio Y tenés como tu mundo ¿No? A ver Hay un par de cosas Que quiero mencionar Y cuando tú estás Diciéndose O sea, perdón No necesariamente Para dejar las cosas claras Las personas que duermen En la misma gama Tienen una calidad De relación mejor Que personas que duermen En piezas distintas Claro Que yo quiero A propósito Porque hay patrones No tienen que vivir Dormir juntos No necesariamente No es una obligación Es una cosa de rica Sentir la persona La calidad del lado El apoyo El cariño Que se yo Que distinto eso Y por supuesto Muchas veces Se te atendió pareja Donde él empieza a patear Para acá Para allá Entonces saque Déjame ir a dormir Al otro lado Y después vuelve Pero la cosa que O la pareja empieza a roncar No, una cosa Perdón Una cosa muy importante Y el ronquío Disculpa bien cortito No, también Y el ronquío Es una Es una fuente De separación Sí, sí De separación de cama Es verdad eso Es verdad lo que tú dices De separación de divorcio Y para el soldato En Estados Unidos Vende un aparatito ¿Cierto? Aquí con una pila Que echa aire Y por lo tanto Se acabó el ronquío Vaya a verlo usted Porque eso es una revolución Que hay justamente Para los roncadores Que es muy buena Ahora Pero quiero insistir mucho contigo Porque tú estás mostrando Una autosuficiencia Que ojalá Todas las mujeres Tuvieran una autoseguridad Para no permitir Que realmente De alguna manera Introduzcan su área Estrecha privada Y que le empiece De alguna manera Molestar Por ejemplo Fíjate Yo le dije A mi nieta Lo conté aquí Tiene una oportunidad Mi nieta Porque tiene ocho años Entonces le dije Ah Tú eres mía Tú eres del nono No me dijo Entonces eres del papá No tampoco Y yo soy de mí misma Eso es lo que quiero Que todas las mujeres Entiendan eso Y tal como dice Yo renuncio a muchas cosas En beneficio De lo que otorga También la otra persona Tú dijiste ahí No te sentía cariño No Una de las cosas importantes Es dar el afecto El cariño incondicional Y parece que tú Eso no lo viviste Te viviste más bien sola Etcétera Pero de gratis Una cosa que me interesa mucho Las parejas que yo atiendo Una vez Tienen muchos Separarse ¿Qué voy a hacer sola? Y tú estás dando un ejemplo Que sola sí Te la puedo arreglar Es que es importante Que lo vuelva a decir Porque las parejas Que yo atiendo Cuando se empieza Que no quieren separarse Por un temor A estar sola Tengo inclusive Mujeres pololas Que acepta Que la maltrate El pololo Con tal de No estar sola Entonces es importante Que tú digas ¿Cómo lograste Para ti misma Manejarte bien Estando sola? Para que la gente La mamá Que tú entiendas Las mujeres Las lolas Entiendas Que sí se puede Es que yo creo Que está en uno Bueno Pues lo mismo ¿Qué estuvo en ti? Para darle un poco Un modelo al resto ¿Cómo te la arreglaste Tú una que estuviste sola? ¿Qué hiciste? Bueno Tú tenías hijos También tenías Con qué preocuparte Es que eso es fundamental O sea Yo creo que uno Por eso que te digo Que de repente Yo creo que uno Tiende a Por ejemplo Mi mamá enviudó Y nunca se volvió A casar Y vive para nosotros Y se reparte Entre los tres Y vive Entonces Y vive sola En su apartamento Con 80 años Y está feliz Y chocha Y súper bien Y trabaja Y después Y nos cuida Todos los nietos Entonces Yo no sé Si voy siguiendo Un poco Ese modelo O no No sé si está bien O no Pero en el fondo Yo creo que uno El otro día Me junto con amigas Con colegas Yo creo que está en uno Entretenerse Y hacer lo que uno quiera Y de repente Hasta estar sola Y tirarse A ver Televisión Perfecto Eso es una necesidad A mí me fascina Irme a la playa Y trotar sola Bueno Me encanta Entonces ahí tomando Lo que de alguna manera Tú dijiste Que es lo siguiente Para que una cosa Funcione bien Existen Tres espacios El espacio tuyo Como esto Tira la playa Corre lo que sea Que es tuyo Y el espacio De él Por ejemplo El espacio mío Muchas veces andar en moto A caballo Te fijas O voy al persa Y me entretengo montones O juntarme con mis amigos Me entretengo montones Y después el espacio en común Pero hay que respetar Forzosamente Que es muy claro a todos Que necesita espacio Cada uno individual Si no se echa a perder Si no al final Empieza a ahogar la relación Exactamente Y entonces eso no funciona Que puede ser Como tú dices El dormitorio Por lo ronquido Que se yo Puede ser Eso no significa nada Ahora hay una cosa Tengo una estadística Fíjate De la alemana Que es muy curiosa El propósito de esto Las alemanas solteras Tienen relaciones de pareja Pero no quieren dormir juntos Me llamó la atención Fíjate el dato Prefiere dormir sola De que dormir acompañada Con el pololo Curioso Eso puede ser Grado de madurez también Si Si claro Bueno Mira lo que pasa En la medida que se aclare Porque la persona Mientras más madura Más independiente Es en general Lo que pasa es La independencia sana Porque la independencia total Yo me la arreglo No necesito nada Yo soy sola Entonces son muy personas Realmente muy narcisas Y entonces Que utiliza a la otra persona O sea Yo te quiero Cuando yo quiero Cuando te necesito Y si no chao No pues es un daño enorme Que puedes hacer Pero me gustó Que tú diste además Un ejemplo interesante Lo quiero mencionar Es que han cambiado las cosas Tu mamá Fíjate Que edad dijiste que tiene 82 Y que hace 82 Y Se la arregla Lo más bien Y vive sola Ha cambiado Y vive sola Autovalente Claro Cuando yo llegué a Chile Entonces la mortalidad Calcular Era 56 años En la edad promedio Y después de los 60 70 años Había que Preocuparse La viejita El viejito No sé Cómo se la va a arreglar No Hoy día una persona Se mantiene bien Psicológica Y físicamente Tengo un amigo De 95 años Y se la arregla Lo más bien En todo Entonces eso Hay que mostrar Que esa cosa Tiene que El autocuidado Y eso es lo que tú haces Cuando vas a trotar A la playa Tengo entendido Además que tú juegas tenis Sí Mucho Sí ¿Cómo te ayuda eso? Muy bien ¿Cómo te ayuda eso? No, para que el público Entienda Que es muy importante La actividad física Que le guste No solo eso O sea, no solo el tenis Como deporte Sino que además En la cancha Qué divertido Fíjate que ahora Hablando contigo Estoy pensando que Ese espacio Que uno busca para uno Es como que yo voy Y dicen que en la cancha Está todo En la cancha de tenis Está todo Todo lo que tú vives En la vida Sí La rabia La alegría La fuerza La superación Todo, todo, todo Pero además de eso Está Está el espacio Para liberarte Eso Para descargarte Eso ¿Sabes lo que me dijo Puede que sea válido No, no tengo idea Porque es una separación Muy, muy mala Y además con un ex marido Hinchador Y qué sé Mira, me dijo una cosa Que me libera mucho Cuando tomo la pelota Le pongo la cara No sé De mi ex marido Y ¡fá! Me da una sensación De lo que no pude Nunca hacer personalmente Para que veas tú Que hay de todo En eso Bueno, eso es así Ahora Yo lo he dicho Un par de veces Los peores momentos De mi vida Me imagino que tú también Lo superó una cancha de tenis Porque lo que tú dices Es cierto Uno coloca Toda tu Pone el foco De tu problema En la pelota Y le pegáis a la pelota Y liberas Y cuando termina El partido Y te vayas a duchar Te vas al livianito O sea Yo la verdad Es que sugiero mucho Hacer deporte en general No solamente tenis El deporte ayuda mucho A la salud mental Y ahí hay un tema Tú hablas de tu mamá Que tiene 82 años De tu amigo Que tiene 95 años Ambos tienen algo en común Que son La salud mental es buena De tu mamá Eso es La pregunta es ¿Cómo se cuida la salud mental? Porque todos dicen ¿Cómo está la salud? Se refiere a lo físico Pues nadie se refiere A la salud mental No, es que yo creo Que no hay que dejar De hacer cosas O sea Mi mamá Pero Berito Está bien lo que tú dices Sin embargo Uno tiene la cabeza Cuando la casa está sucia Tú la barres Le echas cloro Una serie de cosas ¿Cómo tú limpias Bien Las toxinas que tienes En tu cabeza? Esos pensamientos Que son recurrentes Esas cadenas Que tú arreglas Entonces Esa pregunta es para ambos ¿Cómo tú limpias Tu mente? Es que yo creo Que para andar sano Por la vida Bueno, parte de ese proceso Es Insisto No dejar de hacer cosas No dejar de trabajar Por ejemplo Y trabajar No solamente En una En una pega Como profesión Sino que trabajar En la casa Mi mamá hace calugas Una caluga increíble Que Y no la trajiste No La mamá se caluga Y la madre Ha mandado saludos A nosotros aquí Y la Berito Hace huevos duros Pero tampoco De veras Impresionante ¿Me entiendes? Entonces Esa cosa De no dejarse estar Yo siempre le digo No podéis estar mirando al techo Tenéis que estar haciendo algo Y está a cargo De repente Mi hermana Le lleva dos sobrinas Que entraron a la universidad Entonces ella está viviendo con ella Y está a cargo de ella ¿Me entiendes? Es como que no dejarla Le encarga cosas Eso es muy bueno Yo me refiero a otra cosa Todos tenemos ideas tóxicas En la cabeza ¿Cómo sacas las ideas malas E incorporas las ideas Que corresponden? Las ideas correctas ¿Cómo limpias tú la casa? Esta casa ¿Pero qué ideas tóxicas Tenés tú Que no te dejen Por ejemplo En la vida Uno tuvo experiencias buenas Y experiencias malas Muchas veces Esas experiencias malas Tú las llevas permanentemente En todo tu quehacer Entonces Tiene que haber un sistema Para poder limpiar la mente De las ideas malas Y reemplazarlas Por las ideas correctas A eso me refiero yo Tú no arrastras ninguna cadena Todos arrastramos cadenas Entonces ¿Cómo tú cortas esas cadenas? ¿Cómo tú limpias la mente? Para que tenga una salud mental Adecuada Y pueda llegar a vivir Con buena calidad de vida emocional Claro Es interesante Tu pregunta Muy buena para el público también Porque eso es lo que se llama La idea obsesiva Que empieza la vuelta y vuelta Y vuelta Que tenemos todo Uno más Otro menos Otro tiene estructura obsesiva Pero todavía Lo sufre mucho más Y el dato Y el dato Discúlpame Para que tú lo complementes Es que nosotros El 95% De las cosas que pensamos hoy día Son las que pensaste ayer Y las que pensaste antes de ayer Entonces Con respecto al tema De la obsesividad Es cierto Uno está todo el día Pensando en cosas Y son las mismas cosas Día a día Por eso Como tú limpias Tiene que haber un sistema Ahora Ahora si ustedes No son capaces De decírmelo Traigo el día de mañana Alguien más competente Dale Me parece muy bien No Lo que pasa es Tú en vez de traer Alguien competente Podrías decir Como lo haces tú Sí Pero primero Quiero escuchar La pregunta de ustedes Yo tengo una posición Pero Me encantó tu planteamiento Fue muy bueno Eso es muy de psicólogo Eso ¿Qué piensas tú? ¿Qué haces tú? Porque las ideas malas Se cristalizan Sí Lo que pasa es lo siguiente Cuando un periodista Le devuelve la pregunta Hay varias cosas Que se escuche No, pero yo Es que yo Yo tengo mi respuesta Pero quiero escuchar Porque tú estás planteando Es que tú Roberto Planteas como que Existe un sistema O tú dices ¿Cuál es la fórmula Para sacar esto? Y yo creo que No es de un día para otro Yo creo que Por ejemplo Si yo tengo malas experiencias O malos pensamientos O cosas tóxicas Mi sistema Mi sistema Es un poco Lo que dije al principio Es no cuestionármelo tanto No quedarme pegada Muy bien Y seguir viviendo Tal vez Yo les conté Tal vez no pensarlo mucho No parar No detenerme Sino que seguir viviendo Y con el tiempo Voy encontrando Voy dándome luces A lo mejor me lo pregunto Pero no paro Ni me quedo pegar Sino que sí No lo pienso mucho La vida Como dijo un pensador Es un camino De una sola vía Y tenés que avanzar No más Tenés que transitarlo En una sola vía Hacia adelante Punto Eso es Es que hay una cosa Yo siento que yo No me detengo mucho a pensar Es que hay una cosa importante En todo esto Y es que Tú te quedas pegado En el pasado Que ya pasó O bien Como un buen obsesivo De repente Te anticipa A un futuro Que no ha pasado Por lo tanto No está viviendo La realidad del día de hoy Que eso es re importante Como primer principio Segunda cosa Que es importante Uno tiene que aceptarse Si me equivoqué Pero es una cosa importante Tengo derecho a equivocarme Porque no soy perfecto Entonces uno tiene que aprender Como a A perdonarse uno mismo Para una palabra bien grande O sea Disculparse En el buen sentido de la palabra Y al mismo tiempo Sentir Es una experiencia De mi vida Pero ya pasó Lo que pasó a mí Cuando yo viví La segunda guerra mundial Como niño Viví las cosas más horrorosas Que al principio Me arrastraron Pero después La tuve que trabajar Elaborar Entender Porque es muy importante Entender por qué me equivoqué Y en qué me equivoqué En el caso De la persona Porque muchas veces Uno repite los errores Y le digo Algo hubo en mí Que me equivoqué En el caso tuyo Dice Algo pasó en mí Que yo me equivoqué De persona Pero si logro entenderlo Me puedo Digamos Aceptar a mí mismo Así Fue una mala experiencia Por parte de mi vida Como la historia De un país Que ha tenido guerra Ya ok Pero hoy día Estamos en otra Y tengo que emprender Por qué se produjo la guerra Y tengo que aceptarla Tengo que aceptar mis errores Y no machacarme Que así Ahora para los obsesivos Que esto le doy una técnica Me llama la atención Que nadie lo conoce aquí Que es muy sencilla Cuando la persona Está con mucho Mucho obsesivo En Estados Unidos Los psicólogos Inventaron una cosa muy simple Que un aparatito Chiquitito Tú lo pones en la pierna Aquí Y entonces Te da una pequeña Descarga eléctrica Que te saca del pensamiento Y aquí en Chile Un colega inventó Le decía Mucho más sencillo Que con elástico Y se le va la idea Chilenses Y funciona Entonces Lo usan Diez, cuatro veces Pero principalmente Es eso Si no Yo tengo derecho A haberme equivocado No soy perfecto Y por lo tanto Lo importante Es que aprendizaje Tuve de la ronda Eso nada más Que me enseñó eso Y muchas veces Todos nosotros Tenemos algunas cosas De las cuales nos arrepentimos Sí, ¿por qué no? Por favor Es que el tema Giorgio Es que cuando todo arrastra Todas estas cadenas Ideas tóxicas Muchas veces somatiza a la persona Por supuesto A la larga somatiza Pero de todas maneras Con enfermedad De todas maneras De cáncer Que es lo que todos conocemos Pero siempre da lo que tú dices Por lo tanto No creo que sea un tema trivial este No, no, no En absoluto Y no lo estoy trivializando Al contrario Ahí iba a agregar la otra cosa Es importante uno tener El amigo con padre O la amiga con madre Como tú puedes contar Tus cosas una y otra vez Que te va liberando De la medida que lo cuentas Eso es muy importante Y si cuando no puedes Bueno, consulte Si tú eres especialista Que te ayude A comprender Y resolver eso Que es muy importante Yo creo que El hablar El expresar El decir todo Ya a mis hijos Les digo Tira para afuera Tira para afuera Eso Muy importante Yo no tengo receta de nada Pero sí No, pero es cierto Que cuento todo Entonces A mi mamá Me acuerdo Que en épocas malas De repente yo Le contaba todo Y la dejaba chusay Era como una sensación De libertad Y ella quedaba Pero muerta ¿Por qué?